Música De mi esperanza amanecida como un querer Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo, que va volviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo, que va volviendo mi corazón Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi parecer Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé El tiempo me va a pasar, como la vida no vuelve más El tiempo me va a matar, y tu cariño será, será El tiempo me va a matar, y tu cariño será, será Un día, el horizonte, no hay polvadera que al vento va Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más Estrella, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé El tiempo me va a matar en tú Да, deja que quiera como yo sé 기본amente mi whenever la